¡Arr! ¡Apulsa! ¡Suscríbete y activa That way! ¡Suscríbete y activa a la base! ¡Apulsa! ¡Suscríbete y activa dessته! ¡Suscríbete y activa laجera! Me quedaré colgado de este sentimiento Amarte así, restame en tu resencia en mi espíritu De aquel que la tuadora creyó lo prometido Si por mi muria no puede estar contigo Amarte así, oculto de tu boca y sin poder ver Me cerca de tu piel y sin poder tocar Armiento de deseo con cara Amarte así Por amarte así Por amarte Si me caminas, ven y recuerda todavía Me quedaré colgado de este sentimiento Amarte así, restame en tu resencia en mi castigo Me quedaré colgado de este sentimiento Amarte así, restame en tu resencia en mi castigo Amarte así, restame en tu resencia en mi castigo Amarte así, restame en tu resencia en mi castigo Amarte así, restame en tu resencia en mi castigo Amarte así, restame en tu resencia en mi castigo Gracias por ver el video.